la tormenta de hoy estuvo wow otro otro caído y ahí hay otro ese cayó hoy también wow este porque cayó encima del árbol rayos generalmente hay niños por aquí jugando vean sobre los juegos wow y pasamos por en medio sobre los escombros la tormenta que despide agosto aquí en el parque nacional petencito vean esto esto fue hoy esto fue hoy otro esto fue hoy por el viento rayos granizo otro otro wow otro wow no 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 Gracias.